Un joven en Europa debe conseguir empleo, capacitación o unas prácticas tras cuatro meses de búsqueda. Esa es la promesa de los políticos y para ello hay miles de millones de euros disponibles en subsidios. Pero hasta ahora los programas han tenido poco efecto. Los jóvenes que buscan empleo encuentran serias dificultades, sobre todo en los países en crisis. En España el desempleo juvenil alcanza el 53,7%, en Grecia es del 51,5% y en Italia el 44,2%. En la Unión Europea el promedio es de un 23,3%. En comparación la tasa de desempleo entre la población adulta es mucho menor. Jóvenes en la calle, sin trabajo, los políticos quieren que esto acabe, pero de momento no han conseguido nada. Los miles de millones prometidos para programas ocupacionales apenas han repercutido en sus destinatarios, los jóvenes desempleados.